La inseguridad en esta ciudad está desatada. Cada día sabemos de más amigos y conocidos o desconocidos que son víctimas de hechos delictivos, sobre todo de asaltos en el transporte y en la vía pública, asaltos a negocios. Conocemos de casos concretos que son captados por otras personas que presencian estos hechos y las denuncian en redes sociales, personas que de manera heroica toman una foto cuando están viendo un asalto y a este respecto precisamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el señor Miguel Ángel Mancera, se queja de que estas imágenes en las redes sociales afectan la percepción de la seguridad aquí en la Ciudad de México. ¿Qué debemos hacer entonces, señor Mancerita? Debemos rumiar nuestra desgracia, nuestra mala fortuna en privado, nada más en el ámbito familiar o en el ámbito de los amigos y no denunciarlo públicamente ahora que tenemos esa herramienta poderosa, la ciudadanía que es la denuncia en redes sociales, que es mucho más poderosa que una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque presiona a las autoridades a actuar. Ya el lunes este señor nos salió con que la incidencia delictiva iba a la baja. Ahora sí que como decía aquella serie clásica, oh, y ahora quién podrá defendernos, ¿no? Ya ni el chapulín existe. Tenemos en esta capital el cuerpo de policía más numeroso y equipado de todo el país, con más elementos todavía que la policía federal. Pero definitivamente esa fuerza está muy mal aprovechada, muy mal organizada operativamente, señor Iram Almeida. Ahora, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa también por el lado de los ministerios públicos y los jueces? Que dejan salir a muchos de estos delincuentes que llegan a ser detenidos por la policía. La policía muchas veces hace, por qué no decirlo, lo hemos reconocido aquí, hace bien su trabajo y detiene a estos sujetos, desafortunadamente en el menor de los casos. Pero parece que esto no sirve de nada, pero los detienen, los llevan a presentar y al rato salen. Ya sea que los chispa, como se dice el Ministerio Público, o algún juez por falta de pruebas, o está mal integrado el expediente, o amenazan a las víctimas, los familiares de estos malhechores, y acaban retirando las denuncias. Ayer ni más ni menos se conocía el caso del presidente del Tribunal Superior de Justicia en Jalisco, hablándole al secretario de Seguridad Pública de ahí de Guadalajara, para que dejara libres a unos asaltantes. Oye, es que son conocidos de un empresario, son cuates. Oye, le dice este funcionario de Seguridad Pública, pero ¿sí sabe que son asaltantes? Bueno, déjame verlo por acá, o sea, como que ya le dio pena seguir insistiendo este señor, y hoy dice que fue una llamada institucional, nada más. Este señor Pámanes, o Pámanes, vamos a tener el reporte con nuestro corresponsal seguramente más adelante. El caso de uno de estos sujetos, de asaltantes del periférico, se conoció que había sido detenido ya seis veces antes. ¡Seis! Seis veces. ¿Cómo es que andaba libre ese ojete? ¿Cómo es que andaba libre si un reincidente debe de estar a la segunda vez, debe de estar a la sombra guardado por muchos años más? Y este sujeto seis veces detenido y lo andaba haciendo de las suyas, delinquiendo en la calle. ¿Qué pasa entonces? Está mal todo esto, todo el sistema. No es solo la policía que está mal organizada, mal distribuida. También los jueces, los ministerios públicos que no acaban de hacer bien su labor y encarcelar a estos sujetos. Carajo, carajo, uno pronunciándose aquí contra iniciativas como la del senador Jorge Luis Preciado de permitir la aportación de armas a los ciudadanos en general para defendernos, criticando, repudiando los linchamientos. ¿Pero qué le están dejando a la ciudadanía para defenderse? ¿Qué nos están dejando si nadie nos defiende? Pues la autodefensa, desafortunadamente, están orillando a la población a volver a la ley del viejo oeste para defender nuestras vidas, nuestras posiciones, posiciones que tanto trabajo nos cuesta ganar de manera honrada para que venga un desgraciado y se lleve tu teléfono, se lleve tu dinero, tus identificaciones además. Todo esto que nos tiene realmente indefensos, nos sentimos desamparados con la insuertidumbre, pues prácticamente no de saber si nos van a asaltar, sino cuándo, cuándo nos va a tocar a todos y a cada uno de nosotros. A los que ya nos ha tocado, ya muchos ya hemos sido asaltados alguna vez y estamos esperanzados nada más todos los días implorando al Altísimo para que nos proteja, porque aquí no hay quien nos pueda proteger. Lo malo es que si usted se arma, o aun cuando se lo vayan a permitir un día, si usted mata a un delincuente, le aseguro que usted, usted sí va a ir a la cárcel, el delincuente no. ¿Qué le parece? Triste. Vamos a hacer un corte. Continuamos aquí en Disyuntiva TV.